Club de Montaña Mi Sueño te invita al gran baile de Halloween este sábado 15 de octubre de 4 de la tarde a 8 de la noche con el grupo Alazán. Rifas, sorpresas entre los mejores disfraces. Estamos en Salitrillos de Acerrí, de la última parada un kilómetro a mano derecha. Calle Cuesta Grande, contiguo a los marines. Llámenos al 2230-5495, 2230-5495. Te esperamos. ¡Gracias!